me duele venezuela tema por colombia la experiencia venezuela muestra a la vez la facilidad con la que un pueblo pletórico de demagogía puede lanzarse engañado en los brazos de la dictadura criminal por luis guillermo vélez álvarez el gobierno se necesita para protegernos de los criminales y la constitución para protegernos del gobierno decía a encargo no nos dejó dicho donde buscar protección cuando los criminales son el gobierno y escriben la constitución esa es la situación de venezuela desde que en un acto de estupidez colectiva decidieron sus ciudadanos confiar su destino a un grupo de delincuentes disfrazados de redentores aunque no hay que dejar de hacerlo no se debe ser demasiado cruel con los venezolanos a recordarles la responsabilidad que les cabe en el miserable destino que les está tocando vivir a fin de cuentas los cultísimos alemanes cargaron en hombros a hitler y los alegres italianos hicieron antes lo propio con mussolini en 2022 los colombianos elegimos un exguerrillero la democracia su sistema riesgo dejo dicho ortega y gasset es admirable la voluntad de lucha que aún exhibe el pueblo venezolano al votar masivamente por esmundo lópez y maría corina machado el 28 de julio y la valiente defensa del voto que están haciendo enfrentando con inteligencia y determinación un régimen criminal dedicado al narcotráfico y al saqueo de los recursos naturales del país 20 años después de la llegada al poder de la banda criminal de castro los cubanos habían perdido toda voluntad de lucha y la ominosa dictadura era reconocida por la llamada comunidad internacional al cuarto de siglo de la entronización de chávez y sus bandidos los venezolanos continúan luchando y el régimen criminal de su heredero maduro cosecha repudio de los gobiernos decentes del mundo entero por eso un pueblo venezolano es merecedor de gran admiración y de todo el apoyo que podamos brindar la experiencia venezuela muestra a la vez la facilidad con la que un pueblo pletórico de demagogía pueden alzarse engañados los brazos de una dictadura criminal y la enorme dificultad de librarse de ese abrazo letal por eso es tan preocupante que los criminales de la política colombiana y los tibios que co gobiernan haya recibido una millonaria votación en 2022 y que después de dos años de desgobierno y la más escandalosa corrupción petro tenga un 30% de favorabilidad petro es el más denirante y extrapolario personaje que haya surgido en la política colombiana desde los tiempos de regina once y el doctor gabriel antonio bolleneche con la diferencia fundamental de que regina y golleneche eran estrafalarios pero divertidos petro es siniestramente estrafalario a pesar de no esperar otra cosa a fin de cuentas son socios políticos en el poro de sao paulo como colombiano siento gran vergüenza de que el gobierno de petro no haya condenado inmediatamente el progre como lo hicieron los países democráticos de américa latina y que en lugar de ello esté dedicado con lula y ando a darle exigen a la dictadura lo que lo vuelve cómplice del baño de sangre prometido y que maduro esté ejecutando a cabalidad me duele venezuela tengo por colombia